Desde 1983, Lobo Morales ha sido líder en la industria de muebles de diseño a medida en Nicaragua. A pesar de los cambios económicos y sociopolíticos, ha logrado mantenerse en el mercado gracias a su adaptación constante a las nuevas tecnologías. En noviembre de 2022, Lobo Morales se sumó al uso de la inteligencia artificial para mejorar sus procesos productivos y de marketing. Esto le ha permitido posicionarse como una marca preferida tanto a nivel nacional como internacional. Calidad y atención personalizada a los clientes son la esencia de Lobo Morales. Su adaptación constante a las nuevas tecnologías le permite ofrecer un servicio de excelencia a su selecta clientela. Lobo Morales. Diseñando para el futuro.